Música Aquí se pueden ver los escalones bastante pronunciados que tiene el templo, los cuales llevan a dos altas terrazas. Música Música Allí debajo pueden verse distintos templos al interior del gran complejo. Esa gran aguja que se ve a la distancia se llama Prank. En Wat Arun puede apreciarse un gran Prank central, que es donde estoy parado, y otros cuatro laterales. Música 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 Música